Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Por favor, abran sus Biblias. Vamos a leer juntos Romanos 8, 28 y 29. No vamos a entrar todavía en el versículo 30. Quiero terminar con esta presentación de la doctrina de la predestinación. Bien, mis amigos, vamos a leer juntos o quizás alguno de ustedes ya quiera repetirlo de memoria junto conmigo. Dice así Romanos 8, 28 y 29. Queridos oyentes, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Dios y Padre, gracias por este nuevo programa, este nuevo tiempo de encuentro con nuestros oyentes, estudiando la Palabra de Dios, en este caso estudiando Romanos 8, esta preciosa epístola. Gracias, Señor, ilumina a cada oyente en particular, danos entendimiento en tu Palabra, en tus propósitos y que podamos vivir lo que vamos aprendiendo. Señor, háblanos en esta oportunidad, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, mis amigos, continuamos memorizando y haciendo lo mejor que podemos. Bueno, vamos a avanzar en esta oportunidad por la doctrina de la predestinación que en parte hemos comenzado en el programa anterior. Señor, déjenme contarles que uno de mis predicadores favoritos fue el dotado Carlos Spurgeon de Inglaterra. Nunca lo escuché en persona, pero he leído muchas páginas de sus sermones. Por años, el pastor Leman Strauss, siendo un pastor joven, se disciplinaba para leer un sermón de Spurgeon cada semana, y uno de sus sermones se titula Elección. Y en ese sermón, Spurgeon utiliza las palabras elección y predestinación como sinónimos. Ahora, francamente, yo creo, y por favor perdóneme por encontrar una equivocación en lo que Spurgeon dijo, eh, pero yo creo que en esto él estaba equivocado. Porque las doctrinas de la predestinación y la elección no son lo mismo. Las palabras no son sinónimos en las Escrituras. El verbo predestinar o la palabra predestinación viene de la palabra griega proorizo. Está formada de dos palabras. La palabra pro significa de antemano. Y orizo significa determinar o poner una frontera o un límite. Creo que lo podemos entender mejor si usted escribe la palabra orizo con H, y luego le agrega en nuestro castellano NTE. Entonces obtendrá la palabra horizonte. Usted sabe muy bien lo que es el horizonte. Es la línea más lejana que uno puede ver, donde la tierra y el cielo se encuentran. Es lo más lejano que sus ojos pueden alcanzar. Usted no puede ver más allá de esa línea. Déjeme contarles que algunas veces la palabra proorizo se traduce preordenado. Por lo tanto, las palabras predestinación y preordenación pueden ser usadas indistintamente. Decimos que la muerte de Cristo fue preordenada antes de la fundación del mundo. Lo leemos en primera de Pedro 1.20. Significa que Cristo vino al mundo para morir. Ese era su horizonte. Era el propósito que había sido predeterminado para Él. En Hechos 2.23 leemos Aquí vemos que el Calvario, la cruz, era el propósito de la encarnación. Era el propósito para la venida de Cristo a este mundo, su primera venida. Jesucristo fue predestinado o preordenado para morir en manos de pecadores. Ahora, eso en cuanto a la palabra predestinación, proorizo. Ahora bien, déjeme decirle que por otro lado, la palabra elegir o elegido viene del griego eclectos, que significa sacados o elegidos, y por lo tanto, es un error considerar las palabras predestinación y elección como sinónimos. Sin duda que ambos términos están relacionados, pero no son lo mismo. Es incorrecto usar las palabras elección y predestinación indistintamente. Ahora bien, quiero darle una definición de la palabra predestinación. Recuerde que estamos considerando lo que dice Romanos 8.28 y 29. Voy a detenerme para que lo leamos, o lo digamos de memoria una vez más. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, entonces, vamos a dar ahora una definición de esta palabra predestinación. Y al definirlo, tenga en mente que la palabra tal como se usa en la Biblia es siempre en relación a los creyentes, a los hijos de Dios. Predestinación es el propósito incondicional y absoluto de Dios, independiente de cualquier esfuerzo realizado por la persona. Predestinación es la determinación de Dios, por la cual Él estableció un propósito para cada creyente en Cristo. En Efesios 1.11, Pablo escribió así, En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mi amigo, le repito, la palabra predestinados se refiere sólo a creyentes. De ninguna manera hace referencia a los inconversos. Y en estos pasajes que leemos, se dice que nosotros, los cristianos, hemos sido predestinados. Por lo tanto, tenemos la seguridad de una herencia predeterminada por Dios. Repito, mis queridos oyentes, la palabra predestinados no tiene nada que ver con los inconversos. El propósito que Dios ha predeterminado es sólo para sus hijos. La epístola a los Efesios está escrita a los santos y fieles en Éfeso. Lo leemos allí en Efesios 1.1. Textualmente dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mis amigos, aquí no se incluye a los que no son salvos. Si usted falla en ver este hecho establecido claramente en la Biblia, usted no podrá comprender el significado de la palabra predestinación. Esta palabra no se refiere a gente inconversa. Siempre se relaciona en la Escritura con creyentes. Dios ha predestinado a los creyentes a algo. Dios ha establecido un propósito para el creyente. Ahora bien, ¿cuál es esa herencia a la que los cristianos fuimos predestinados? La respuesta está en Efesios 1.7. Dice, En amor, habiéndonos predestinados, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Insisto, para aclarar bien, ¿a quiénes se refiere? Bueno, regresamos a Efesios 1.1, y Pablo dice, Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles. Él estaba escribiendo a creyentes, a los santos. Y en Efesios 1.5 dice, Habiéndonos predestinado para ser adopción, adoptados hijos suyos. Entonces queda muy claro con Efesios 1.5 y Efesios 1.1, ¿quiénes han sido predestinados? La respuesta es, Los creyentes, para una herencia o para algo especial que Dios tenía preparado. Ahora vamos a tratar de contestar otra pregunta. ¿A quiénes se refiere allí, en Efesios 1.5, cuando dice, En amor, habiéndonos? Con esa terminación, Nos, ¿a quiénes se refiere? De nuevo, la respuesta está en Efesios 1.1, A los santos y fieles. Insisto, mis amigos, Este pasaje no dice que los inconversos han sido predestinados para algo. Este pasaje enseña que Dios nos ha predestinado a nosotros los creyentes, sus hijos. Ahora bien, surge la siguiente pregunta, ¿A qué hemos sido predestinados? Y el versículo 5 nos da la respuesta en parte. Dice, Habiéndonos predestinado para ser adopción. Adoptados hijos suyos. Mis amigos, aquí se mencionan dos doctrinas en este versículo. Predestinación y adopción. Creo que no entenderemos la doctrina de la predestinación, a menos que sepamos algo sobre el significado de la palabra adopción. La pregunta ahora es, ¿Qué significa adopción? Porque Efesios 1.5 dice, Hemos sido predestinados para adopción, para ser adoptados hijos suyos. Entonces, ¿qué es la adopción? Bueno, les aclaro, no es regeneración, no es nuevo nacimiento. Personalmente creo que algunos maestros de la Biblia fallan en ver esto. Uno dijo que la adopción en la familia de Dios se realiza por medio de la fe, según Juan 1.12. No, mi amigo, según mi juicio, es incorrecto decir que somos adoptados en la familia de Dios. Y más aún, Juan 1.12 no está enseñando adopción. Nosotros nacemos en la familia de Dios. No somos agregados o adoptados en ella. Nosotros no llegamos a ser hijos de Dios por adopción, sino por regeneración. Jesús dijo eso en Juan 3.7. Os es necesario nacer de nuevo. Y allí se refería al nuevo nacimiento, a la regeneración. Precisamente en Tito 3.5 se llama regeneración. Dice Tito 3.5, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y, mis oyentes, eso es precisamente lo que se enseña en Juan 1.12 y 13. Creo que es incorrecto leer adopción en un pasaje que enseña la regeneración. La regeneración es el comienzo de nuestra vida en Cristo. Y le digo, la adopción es el propósito de esa nueva vida. La palabra griega para adopción también está compuesta por dos palabras. Una es la palabra hijo y la otra es la palabra colocar, poner como. Por lo tanto, la adopción significa poner como hijo, y como hijo adulto. ¿Sabe una cosa? Ese es el perfeccionamiento del Hijo de Dios. El perfeccionamiento es el propósito al cual cada persona salva ha sido predestinada. Quiero que sepa que la palabra adopción solo es usada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, leemos en Romanos 8.23. Dice, No solo ella, hablando de la creación, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Claramente aquí vemos que nuestra adopción es futura, y es por esto que la esperamos. Si ya la tuviéramos, no la estaríamos esperando. La adopción se iguala con la etapa final de nuestra redención, y específicamente con la redención de nuestro cuerpo. Esto sucederá cuando Cristo regrese y cambie nuestros cuerpos mortales y de humillación en cuerpos gloriosos como el de Él. Lo dice Filipenses 3.21, y lo leemos en 1 Corintios 15.51 y 52. Allí dice, No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. De esa manera vemos que la redención final de nuestros cuerpos es esencialmente una parte de nuestra adopción. El cielo es el futuro hogar del cristiano, pero estos cuerpos débiles, en los cuales vivimos ahora en la tierra, nunca podrían entrar en el cielo. En este cuerpo mortal somos hijos imperfectos, pero en el momento de nuestra adopción, seremos hijos perfectos como el mismo Hijo de Dios, el Señor. En 1 Juan 3.2 dice que seremos como Él es. Si usted observa bien, nuestros cuerpos ahora no son diferentes de los cuerpos de los inconversos. No hasta que nuestros cuerpos mortales hayan sido glorificados en la venida de Cristo. Entonces poseeremos todo lo que es nuestro por medio de la adopción. Nuestra adopción incluye un cuerpo glorificado como el de Cristo, y por lo tanto esperamos su venida. Será entonces cuando seremos presentados ante los ángeles y los hombres como los perfectos hijos de Dios. Ahora bien, déjeme recordarle que la palabra adopción también es usada por Pablo en Romanos 8.15. Y él escribió así, No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. En este versículo se mencionan dos espíritus, el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. Antes de nacer de nuevo, Satanás era nuestro dueño y nosotros éramos esclavos. Pero cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros, y ese es el espíritu de adopción, cuya presencia es la garantía de que un día nosotros alcanzaremos el propósito de la adopción para el cual fuimos predestinados, según Efesios 1.5. El espíritu de adopción nos hace conscientes de nuestra relación con Dios y también nos asegura nuestra calidad de hijos, nuestra condición de hijos. Además, la palabra adopción aparece otra vez en Romanos 9, versículo 4, pero esta vez se refiere a Israel. Este pasaje enseña, Romanos 9.4, la adopción nacional de Israel por Dios. Dios había elegido a Israel entre los pueblos del mundo. Ahora, quiero que entienda, observando Romanos 9.4, que la adopción de Israel no fue individual para las personas, sino nacional. Israel fue el primer pueblo para quien Dios estableció el propósito de la adopción. Leemos en Éxodo 4.22, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esa fue la adopción nacional de Israel por parte de Jehová. Ahora, el rechazo del Mesías por parte de Israel la apartó del favor y la bendición de Dios temporalmente, pero su ceguera y rechazo sólo son en parte. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, leemos en Romanos 11.25, Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora bien, me fui un poquito explicando otros lugares donde aparece la palabra adopción. Ahora, les propongo avanzar a Romanos 8.29 y 30. Voy a leer estos versículos. Dicen así, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis amigos, aquí Pablo está hablando sólo de creyentes. Obsérvelo bien. Mire el versículo 28. Dice, Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el versículo 29 y 30, Pablo no cambia para hablar de inconversos. Él sigue refiriéndose a los creyentes. Él dice que nosotros, los creyentes en Cristo, hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Me parece que estos versículos están enseñando la misma verdad que enseña Efesios 1, 5. La adopción de los cristianos significa ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Creo que ambas frases significan lo mismo. Este es el propósito al cual cada persona salva ha sido predestinada. Dios nos va a poner como hijos adultos, como hijos perfectos de Dios. Además, debe entender, mi amigo, que la Biblia no establece que somos predestinados a un lugar, es decir, al cielo, por ejemplo. Y mucho menos la Biblia jamás dice que algunos seres humanos son predestinados al infierno. No. Ahora bien, es cierto que todos los que somos salvos estaremos en el cielo, pero el cielo no es el propósito para el cual hemos sido predestinados. Nosotros hemos sido predestinados a un estado o una condición llamada la adopción. Dios nos ubicará como hijos adultos y maduros, conformados a la imagen de Jesucristo. Y eso será con la redención de nuestro cuerpo. Sí, mis oyentes, queridos y amados hijos de Dios, nosotros seremos como Él. Y es a ese glorioso propósito que cada hijo de Dios ha sido predestinado. Insisto que es una enseñanza errónea la que aplica la predestinación a los inconversos. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios ha predestinado a personas al infierno. Mire, yo he conocido gente que cree eso, pero ciertamente estoy convencido de que están equivocados, están creyendo una falacia. Usted no encontrará esa enseñanza en las Escrituras Bíblicas. Años atrás un hombre discutió conmigo estos temas. En ese momento él tenía 64 años y era un miembro activo en una iglesia en aquel lugar. Y saben, cuando le pregunté si él era salvo, me respondió diciendo que nunca se había molestado en saber respecto a la salvación y la eternidad. Y me dijo que si Dios lo había predestinado, iba a ser salvo e ir al cielo. Pero si Dios lo había predestinado al infierno, nada de lo que él creyera cambiaría ese decreto de Dios. Mis queridos oyentes, aquel hombre estaba atrapado en un sistema teológico hecho por el hombre, sin ninguna base bíblica. Esa clase de necedad no se enseña en ningún lugar de la Biblia. Esa clase de herejía es peligrosa, no tiene base escritural. Dios no predestina a nadie al cielo o al infierno. Dios ha predestinado a todas las personas salvas para ser adoptados hijos suyos. Se traduce así en castellano. Sería la adopción. Lo dice Efesios 1.5. Y eso es ser conformados a la imagen de Jesucristo. También lo leemos en Romanos 8.28 y 29. Y sucederá cuando nuestro cuerpo sea redimido. Fíjese lo que dice Romanos 8.23. Eso sucederá cuando Cristo aparezca para llevarnos con Él. Ahora bien, permítanme decirle algo respecto a la predestinación en relación con el conocimiento previo de Dios. Porque observe, vamos a observar de nuevo versículos 28 y 29. Dicen así, que el conocimiento previo de Dios genera conflicto con lo que enseña respecto al conocimiento previo de Dios. Ahora, es cierto que todos los eventos futuros son ya conocidos por Dios. Es un atributo esencial de la Deidad. Él es omnisciente, tiene todo el conocimiento. Pero el conocimiento previo de Dios, de todos los eventos futuros, mi amigo, no determina aquellos eventos. Un hombre escribió un libro sobre predestinación que tiene algunas cosas buenas. Él dijo que la historia, en todos sus detalles, aún en los más pequeños, es el despliegue de los propósitos eternos de Dios. Y dijo, sus decretos no son formados sucesivamente a medida que surge la emergencia, sino que todos son parte de un plan completo, y nosotros no debemos nunca pensar que Dios va a hacer algo repentinamente, algo que él no lo haya pensado de antemano. Bueno, yo estoy de acuerdo con expresiones así, pero no estoy de acuerdo cuando ese autor dice que aún los actos pecaminosos del hombre estaban incluidos en el plan de Dios. Mis queridos oyentes, decir que los planes y decretos de Dios incluyen o incluían el mal comportamiento o el comportamiento pecaminoso, a mi juicio, es una blasfemia. Lo voy a repetir. Decir que los planes y decretos de Dios incluían el comportamiento pecaminoso del ser humano, es una blasfemia. El comportamiento pecaminoso del hombre nada tiene que ver con la doctrina de la predestinación. Yo tenía un conocido amigo, pastor de una iglesia, que enseñaba a su congregación que todas las experiencias personales del hombre incluyendo sus actos impíos estaban predestinados por Dios. Pero, amigo mío, Dios nunca predestinó su comportamiento impío ni tampoco el mío. Sabe, eso haría que Dios fuera el autor del mal y por lo tanto sería una blasfemia en contra de su nombre, de su persona. Ahora, entiéndame, por favor, yo no me animaría a negar la verdad del conocimiento previo de Dios porque es una doctrina preciosa de las Santas Escrituras, pero yo no blasfemaría contra Dios acusándole por mi mal comportamiento. Ciertamente, Dios conocía previamente cada pensamiento pecaminoso, cada palabra pecaminosa y cada acto pecaminoso que yo cometería, pero el previo conocimiento de Dios no predeterminó mis pecados. Creer en el conocimiento previo de Dios no significa que yo acepte la conclusión de que Dios planeó y decretó la maldad y la inmoralidad. Es más, Santiago 1, 13 y 14 dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Repito, he leído Santiago 1, 13 y 14, mi amigo Dios es muy cuidadoso en guardar su carácter en contra de la simple sugerencia de pecado, y mi querido oyente, usted y yo es mejor que también seamos cuidadosos en contra del pecado. Terminando en esta hora, quiero insistir, predestinación tiene que ver exclusivamente con los creyentes, y tiene que ver con cosas que Dios planeó de antemano para nosotros los creyentes. Nada tiene que ver con los inconversos, y mucho menos con enviar a los inconversos al infierno o con planear el pecado. Dios es santo, mi amigo, y si hay pecado en su vida o en la mía, es responsabilidad nuestra. Es mejor que seamos cuidadosos. Dios es fuego consumidor y no puede haber contradicciones en su carácter o en su persona. Bueno, vamos a poner un punto de pausa aquí. Vamos a retomar el tema y proseguir en nuestro próximo encuentro, nuestro próximo programa de estudio bíblico. En nuestro próximo encuentro estimo finalizar con esta doctrina de la predestinación. Gracias por acompañarnos. Repase la lectura de Romanos 8. Avance en la memorización. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar para avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, red de radiodifusión bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.